Hola, hola, muy muy buenas tardes. Bienvenidos, son las 18 horas con 59 minutos de este 5 de septiembre del 2017. Hoy, como ya lo habíamos anunciado, vamos a estar platicando con Sacri Santa. Muzo, recuerden, no es la primera vez que estamos con Sacri en este seguimiento que le hemos dado al caso de Karen y Eric. Pero bueno, antes de empezar con eso, de hablar y de abocarnos completamente en el tema de Karen y de Eric, vamos a dar la visibilidad de Feminicidio Emergencia Nacional del 1 de septiembre al 4 de septiembre porque ayer tuvimos un problemita con un poste que se cayó y no pudimos hacer la transmisión. Pero aquí estamos rápidamente con Feminicidio Emergencia Nacional, 1 de septiembre, 1236. Encuentran a mujer entre matorrales, Feminicidio 139 en el Estado de México, la noche del jueves, vecinos de la colonia copalera del municipio reportaron a las autoridades la presencia del cuerpo de una mujer que se encontraba escondida entre matorrales, la cual ya llevaba varios días en el lugar sin vida. Y bueno, no, la nota, pues obviamente no dice mucho de cómo iba vestida porque estaba completamente desnuda. Yo no le vi más que el cuerpo y la blusa la tenía en el cuello y el pantalón estaba muy muy abajo por lo que nada más se veía el cuerpo de ella y pues estaba ahí dejada en un montón de basura. Una mujer de aproximadamente 40 años de edad se presume que fue violada y después pues fue asesinada y dejada en ese en ese lugar. Esto lo tomamos de afonduedomex.com y reclaman cuerpo de mujer asesinada a Feminicidio número 98 en Veracruz. Ya fue identificada y reclamada de manera legal una mujer que fue localizada sin vida durante el pasado jueves en la autopista Cosleacaque, Nueva Teapa, frente al cementerio de la congregación Mapachapa. Confirmaron las fuentes oficiales que se llamaba María Isabel y era una ama de casa. Tenía al momento de que fue asesinada 38 años de edad y vivía en el puerto de Coatzacoalcos. Esto lo tomamos de el heraldo de coatzacoalcos.com.mx y encuentran la jovencita asesinada. Feminicidio 72 en Michoacán. Bueno, pues ahí en Zacapu, Michoacán, una joven fue encontrada asesinada con lesiones de proyectil de arma de fuego y estaba en un predio de esta población. No dice mucho, solamente dice lo siguiente. Está en calidad desconocida y agregaron que tenía entre 18 y 20 años de edad, complexión delgada, piel morena y cabello largo. Como seña particular tiene un tatuaje en la espalda baja, vestía un pantalón de mezclilla azul claro, una blusa morada y unos tenis blancos de la marca Converse. Esto lo tomamos de lavozdemichoacán.com y rápidamente nos vamos con Feminicidio Emergencia Nacional 2 de septiembre 1237. Encuentran ejecutada a joven mujer feminicidio número 18 en San Luis Potosí atada de pies y manos. Fue encontrada una joven mujer ejecutada a la orilla de la supercarretera a Villa de Arriaga, lo que movilizó a las corporaciones policíacas. La víctima se encuentra aún en calidad de desconocida. Ella portaba un pantalón de mezclilla azul, una blusa blanca, calzado negro y tines azules con estampados en rosa. Y pues bueno, esto lo tomamos del soldesanluis.com.mx y nos vamos con Feminicidio Emergencia Nacional 3 de septiembre 1241. Haya el cadáver de joven mujer con huellas de violencia en Huizcolotla. Feminicidio número 80 en nuestra lista en Puebla. El cuerpo de una mujer de aproximadamente 25 años de edad fue hallado el fin de semana en terrenos del municipio de San Salvador, Huizcolotla, por lo que la Fiscalía General del Estado ya investiga una supuesta violación y tortura a la víctima. En este caso sí, no hay tampoco cómo iba vestida porque estaba completamente desnuda y tenía varios golpes en el cuerpo. Aproximadamente 25 años de edad. Esto lo tomamos del www.e-consulta.com y encuentran cadáver de mujer a un costado de carretera Feminicidio 67 en Guanajuato. En Cortázar, Guanajuato, el cadáver en el estado de descomposición de una mujer fue encontrado esta tarde a unos 20 metros de la carretera de las comunidades de la Mandinga y la Gavía, en el cero del mismo nombre. Y pues bueno, ella fue encontrada en ese lugar, no ha sido todavía identificada. En esto, en el seguimiento que hemos hecho de la nota, no, todavía no hay una identificación oficial ni han reclamado el cuerpo. Y encuentran a mujer de Goyada en Hotel de Coyoacán. Feminicidio 66 en la Ciudad de México. Una mujer ensangrentada dentro de la regadera fue encontrada esta tarde en el nuevo hotel de Coyoacán. Entonces sí, es la chicha que estábamos ahorita platicando. Estábamos también viendo esta nota, se las actualizo y todo indica que pues el sujeto que iba con ella la dejó ahí bajo la regadera después de que la asesinó. En la ciudad donde nada pasa y todo sucede a la vez. Esto lo tomamos de letrarroja.com. Y una chiquita de 16 años acudió a una fiesta y ya no regresó. Feminicidio número 140 en el Estado de México. El cuerpo de Marisol Beltrán González de 16 años de edad fue hallado momentos antes de las 6 de la tarde en la calle Unión Colonia de los Remedios del poblado de Santiago Tolmán, municipio de Otumba, en el Estado de México. Según investigaciones oficiales, la menor salió el viernes a una fiesta en compañía de su hermana, pero ya no regresó a su domicilio. Hecho que levantó la letra de sus padres y más adelante acudieron afligidos a reconocer el cuerpo de Marisol. 16 años. Les comento, es importante aquí resaltarles que su hermana de Marisol sigue sin aparecer. Esto lo tomamos de www.laprensa.com.mx y ese sería nuestro feminicidio. El 140 en el Estado de México. El 1241 en lo que va de este lamentable 2017 triste. Ver cómo pues los números no se tienen, los números no paran y la indiferencia de las autoridades sigue presente, sigue pues ahí. Ahí ante pareciera la complaciente, visto bueno de las autoridades. Y pues bueno, esperamos que no estemos teniendo problemas, me voy a acercar un poquito más, pero en este momento vamos a empezar nuestra charla con Sacri, nuevamente bienvenida. Pues todos la conocen, todos saben quién es esta mamá que ha estado pues desde entonces buscando justicia referente a lo que le pasó el pasado 4 de agosto del 2016. Ya hace justo, pues hoy es 5 de septiembre, son días fuertes para Sacri, lo sabemos. Y pues bueno, en el anuncio que hicimos de lo que le pasó a los hermanitos, mozo, como la prensa los tiene ubicados a quien, a los hijos de Sacri, estos chicos que fueron arrancados de su vida, de nuestras vidas, del corazón de esta madre que pues que sabemos perfectamente que nunca, nunca se va a poder recuperar. Ya hay una sentencia y pues bueno, fue una sorpresa la que nos dieron porque pues se supone que no sabíamos o más bien íbamos a esperar una audiencia más. Así es, buenas tardes. Sacri es tu espacio como siempre, es tu tus cámaras, tus micrófonos y bienvenida. Pues gracias Fida, buenas tardes como siempre y pues por tomarte el tiempo y la dedicación a estos casos que pues realmente no se acaban, que realmente pues están creciendo y es algo la verdad que lamentamos y yo como mamá pues sigo lamentando porque sigue habiendo jovencitas que pues les están arrancando la vida, lo cual hay más madres como yo, llorando, buscando y pues luchando, ¿no? Sabemos que es una lucha muy, muy desgastante pero también sabemos que el amor de madre que nos mantiene de pie pues es la que nos lleva por ese camino y pues gracias por estar ahí con nosotros a nuestro lado, apoyándonos, es un gran apoyo y pues aquí estamos otra vez. Sacri, en muchas ocasiones cuando estamos haciendo la transmisión de esta visibilidad la gente nos pregunta sobre el caso de tus hijos, la gente está pendiente, anunciamos hace un ratito que ibas a estar con nosotros y pues se volcaron los comentarios de las muestras de apoyo. El gobierno del estado nos sorprende con un comunicado dando este aviso de sentencia a este sujeto. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Qué pasó? Pues aquí estoy como siempre, Fida, pues tratando de levantar la voz en nombre de mis hijos, en nombre de Karen y Eri, que es algo que dijimos desde un inicio, que íbamos a luchar, íbamos a buscar, íbamos a hacer lo posible para que se llegara a lo que estamos llegando ahorita. Como tú lo acabas de decir, pues ya hubo un anuncio oficial por parte de las autoridades, lo cual pues no lo habíamos hecho nosotros porque hay una audiencia pendiente todavía, pero bueno, ya estando el aviso, ya estando la notificación, pues vamos a tratar de aclarar varias dudas que pues la gente, que yo sé que hay mucha gente que está al pendiente por cariño, precisamente, por cariño, amor y por el mismo dolor que me invade a mí, pues sé que hay mucha gente ahí afuera. Y mucha gente que está esperando y que pues realmente quiere una ley justa, que es lo que buscamos, ¿no? En este caso, pues, que la justicia sea aplicada como debe de ser, pero pues desgraciadamente no es el caso. Pero también pues les puedo decir que se luchó, se luchó por la pena máxima, y sí, desgraciadamente esa es la pena máxima para este adolescente en este caso. Desgraciadamente es una pena y una sentencia muy, yo la he manejado, burla, ¿no? Pero es algo que pues está estipulado en los códigos de ellos, en las leyes que nos rigen, de lo cual no hay nada que hacer. Me dicen que a veces han comentado que por qué no apelamos, que por qué no hacemos otra... Pues realmente es algo increíble, pero les puedo decir que ganamos, les puedo decir que se ganó esta lucha, porque precisamente esa es la justicia. Esa es la justicia que se le va a aplicar a este culano por haber matado a dos personas inocentes, por haber destruido una familia completa, por haber destruido muchas cosas de Karen y Eri. Lo cual siempre lo he dicho, pues, cinco años es una burla porque son dos seres que ya no están con nosotros, son dos personas que tenían sueños, que tenían ganas de vivir, ganas de ser alguien en este mundo, a mi lado, y pues él vino a decidir nuestro futuro, nuestra vida. Él decidió que ese día 4 de agosto se terminara la vida de mis hijos y pues así fue. Él decidió que mi vida iba a estar marcada para siempre y pues así es también, va a estar marcada para siempre. Pero lo que tengamos que hacer y lo que tenga que hacer y gritar por Karen y Eri lo voy a seguir haciendo. Y realmente, pues, pues aquí estamos dando la cara. En esta ocasión, pues, ganamos esa batalla, pedimos pena máxima y esta es la pena máxima y esta es la pena máxima para él. También, este, la reparación de daños. Sabemos que igual, pues, es estipulada conforme a la ley, conforme a su edad. Desgraciadamente, es menor de edad, como ustedes lo saben ya y como se ha venido comentando. Y esa es la única ley que él alcanza. Es lo que él amerita en esos códigos. También me habían preguntado que por qué no se juzgó como un delito de feminicidio. Pues igual, también está eso estipulado en su código que precisamente el 14 de marzo del 2016 corrigen las leyes, corrigen ese código y pues ponen esa esa ayuda, ¿no? Por decirlo así. Supuestamente ellos lo hicieron pensando que iban a ayudar. Pero desgraciadamente no fue así. Y a partir de esa fecha se quita el feminicidio a menores de edad. A partir de esa fecha pues empieza a quitarse el feminicidio a menores de edad porque supuestamente pues no amerita el castigo, ¿no? Pero estos derechos que les dan a estos jóvenes pues realmente también no deberían aplicarlos hacia ellos. Entonces esta parte es donde uno debe pues de seguir. como yo he dicho pues la lucha no se terminó ahí. No con la sentencia de cinco años ya se terminó todo el caso de Karen Mery. La verdad, ¿no? Hay muchas cosas por las cuales hay que luchar, por las cuales hay que seguir gritando y pues hay que seguir estando al pendiente. ¿Por qué? Porque los derechos que se aplican a los niños, a los adolescentes deben de ser deben de ser para aquellos que realmente están estudiando, están haciendo algo por la vida. A ellos hay que protegerlos, a ellos hay que que beneficiarlo con todas estas leyes porque no van no van a beneficiar a un delincuente, a un asesino, a un violador con una persona, un adolescente que está estudiando, que se está preparando para la vida. Entonces quiere decir que si yo estudiante o tengo un hijo estudiante, en este caso Karen, una niña estudiosa, responsable, obediente, que estaba en casa, ¿la van a juzgar igual que a él? ¿Le van a dar los mismos derechos? Que él es un joven que ni siquiera estudiaba, no trabajaba, andaba de vago. O sea, ¿qué hacía por este país? ¿Qué hacía por su vida? ¿Qué hacía por su familia? Nada. No aportaba, no daba nada. No le pueden dar el mismo derecho a él que a Karen. No le pueden dar el mismo derecho a él que a él. No se los pueden aplicar de la misma forma. Eso es algo que hay que pelear. Es algo que hay que seguir buscando y que de verdad, pues los senadores, los diputados, que son los que votan por avalar las leyes que nos van a gobernar, que nos van a proteger, pues que en verdad hagan esa parte, ¿no? Que revisen esa parte de esas leyes que están beneficiando a todos los delincuentes. Por eso la delincuencia está aumentando. ¿Por qué? Porque ahora ya los jóvenes ya saben que el matar a un ser que está dando felicidad, que está aportando algo, no significa nada, quitarle la vida. Con la mano en la cintura le quitan la vida, le quitan sus sueños, le quitan su dicha de ser feliz en este mundo. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho que caminar todavía y ojalá y algún diputado, algún senador también esté escuchando esta entrevista o escuchen, en verdad escuchen a las madres que nos duele, que nos afecta y que nos está marcando para toda nuestra vida. Porque en este caso a mí me dejaron sin mis hijos, me les quitaron a los dos. Entonces no creo que este fulano que se atrevió a quitarme a mis hijos de la peor forma tenga derechos todavía. No se vale, no se vale que él tenga derechos cuando él es una persona que está lastimando a la sociedad, que está lastimando a familias, que está, en este caso me lastimó a mí, el que yo era su familia, era su familia, Frida. Entonces, esa parte también duele. el dolor de habernos arrancado de esa forma y el saber que era mi sobrino a un niño que yo crié, que yo cuidé, que yo en algún momento le di mi cariño, mi confianza, mi amor como a un hijo más, es otro trancaso para uno, es otro dolor más. Entonces, ¿por qué le van a dar solamente cinco años? ¿Por qué estipulan cinco años para un adolescente? ¿Cuándo ha roto tantas cosas? ¿Cuándo ha destruido? ¿Cuándo ha pisoteado, ha humillado y ya este, ha hecho lo que ha querido? O sea, él viola todos los derechos de mis hijos, él viola todos los derechos míos también, porque hasta ahorita los ha estado violando. ¿Por qué? Porque le dan voz y voto, ¿no? Porque lo toman en cuenta cuando no deberían de darle esos privilegios, cuando no deberían de darle esa toma de opinar. Creo que una persona de ese tipo o de esa mentalidad no merece nada. No merece nada porque no se lo ha ganado. Bien dicen que todo cuesta, ¿no? Hasta un respeto te cuesta. Para que te respeten hay que darte respeto. ¿Y este qué hizo? Este hizo todo lo contrario y aún así le están dando derechos que la verdad es muy injusto. Y yo sé que Karimieri no está aquí, pero no pueden defenderse, no pueden hablar, no pueden gritar, pero estoy yo. Y pues voy a seguir, tira. A lo mejor lo que se logre o lo mucho o poco que se logre pidiendo a las autoridades, pidiendo a los senadores, diputados, al gobernador y al presidente que revisen esos códigos que realmente están solamente para los delincuentes, no para las víctimas. Ya no les ayude a mis hijos, ya no les beneficie en nada, pero ayudaremos a otras personas, a otras madres, a otros jóvenes que ya no tengan que pasar por todo esto, que ya no tengan que pelear como estamos peleando. Y pues ustedes saben que Karimieri pues son queridos, y hasta la fecha, a pesar del tiempo que ya no están, que ya no podemos verlos, tocarlos, sé que hay un cariño muy especial para mis hijos y pues eso me da vida, me da ganas de seguir y de luchar por lo que se tenga que luchar, por ellos. Siempre lo he dicho, no les voy a fallar, en vida luché y ahora que no están, que no los puedo tocar, tampoco les voy a fallar. Sé que no los puedo tocar ni ver, pero sé que no me dejan sola, sé que están igual que yo, enseñándome los caminos, rodeándome de gente como tú, como ustedes que están aquí conmigo y toda la gente que está allá afuera que igual les duele, mi dolor es su dolor, lo sé, en la colonia donde fueron conocidos mis hijos, donde crecieron, donde se formaron, aún los recuerdan, aún sufren por ellos, aún les duele todo lo que les hicieron a mis hijos y la verdad eso hace sentirme orgullosa como madre, porque sé que que Dios no se equivocó a darme a Karen y a Eric el tiempo que me los dejó y sé que Dios también no me ha dejado sola porque aquí estoy y pues voy a tener que seguirle buscando de otro lado, no sé, algo se tiene que hacer, se lograba que no saliera de donde está este y no salió, entonces pues le ganamos por ese lado, él pensó que había hecho un crimen perfecto pero le falló, tan perfecto que pensó que había hecho todo que andaba muy contento subiendo y bajando las calles sintiéndose muy grande intocable porque yo creo que pensó que pues ya no no lo iban a atrapar pero se llevó una sorpresa y se va a llegar a tener que seguir sorprendiendo de varias cosas que vayan sucediendo yo creo que él también esperaba quedarse ahí porque siempre lo vi muy relajado muy muy tranquilo nunca demostró un dolor hacia mis hijos ni lo que él hizo ni arrepentimiento a mí también me ha sorprendido su actitud pero nada me duele más que ella no esté en mis hijos el saber que fue él me dolió sí sí me dolió pero no habrá más dolor más grande para una madre que no que le quiten a sus hijos que toquen a sus hijos y él no hubiera podido hacer nada pero por eso estoy aquí lo que no pude hacer en su momento lo voy a hacer hasta donde Dios me permita hasta donde Dios me dé las fuerzas y hasta donde tenga que llegar voy a seguir caminando y pues siempre lo he dicho también que no me dejen sola y no me han dejado ahí están y pues les agradezco y yo he dicho siempre los medios también han ayudado mucho el difundir las cosas sirve el dar a conocer testimonios verdades también ayuda y eso pues lo he ido aprendiendo en el camino y has estado ahí y pues a todos los que han estado siempre conmigo y que están y yo sé que van a seguir estando pues les agradezco les agradezco hasta donde hemos llegado porque yo sé que sola no hubiese podido sé que siempre necesitamos de una mano amiga de una aquí estoy de tú puedes te apoyamos estamos contigo te queremos esos abrazos y por eso digo que mis hijos también no me han dejado sola porque me ha rodeado de mucha gente que me brindan todo ese ánimo y pues no solo de aquí de todos lados y también mi familia ha crecido he tenido más contacto con la familia por parte de mi mamá que algo que igual no había pasado desgraciadamente fue en esta situación pero sé que que si hemos tenido contacto también es porque así lo quisieron ellos de cierta forma por ellos vinieron por ellos nos contactamos y por ellos pues estamos tratando de de conocernos y de de darnos ese apoyo ¿no? y pues creo que es todo Frida yo creo que había muchas cosas que decir pero créeme que que a veces se olvidan las cosas a veces no podemos decir todo lo que queremos también como saben pues todavía es menor de edad no podemos difundir todavía bien quién es pero también sé que muchos ya saben quién es porque lo conocen en la colonia donde donde vivíamos y el mismo fiscal ha mencionado su nombre exactamente entonces la mayoría de pues de la colonia obvio ya saben quién es lo tienen ubicado muy bien pero yo no puedo poner como tal porque es menor de edad y no queremos hacer algo que a él le siga beneficiando como hasta ahorita o como se ha venido haciendo en todo esto y pues no queda más Frida que seguirle llegar has pensado en tratar de llegar a la suprema corte para que se traiga el caso ese pues me han dado esas opciones ya me habían preguntado también otras personas mira créeme que por el momento pues no estoy tranquila porque nunca lo voy a estar estoy a gusto con este resultado como ya les comenté es la pena máxima se logró y se pidió es la pena máxima y se logró y ahí está pero si hay algo que hacer más adelante o se puede mover algo créeme que estaremos haciéndolo si hay algo más yo lo he dicho hasta donde tenga que llegar con quien tenga que llegar desgraciadamente nuestro gobernador nuestro presidente pues no ha permitido no nos ha dado la cara ojalá y en sus informes que ha dado pues no se le haya olvidado no también detallar cuántas familias estamos sufriendo llorando por tanto feminicidio pero sé que no lo hacen porque no les conviene sé que también no dan la cara cuando la tienen que dar o simplemente como decimos nos endulzan el oído con cosas bonitas que desgraciadamente las que estamos viviendo este dolor las que estamos padeciendo esta tragedia pues ya no creemos en ellos ya no nos convencen pero también sabemos que así como como nosotros estamos sufriendo pues hay mucha gente que que vive feliz porque no no lo creen a veces o no lo creemos hasta que estamos en ese lugar y pues desgraciadamente esto está aumentando y duele duele que esté aumentando pero algo que que también en algún momento lo dije que pues este fulano está ahí encerrado y por el momento a lo mejor por cinco años no va a volver a atacar a otros inocentes no va a volver a hacer que derrame lágrimas que lastime a otras personas que no se lo merezcan ser tocadas por esas manos y pues eso se lo agradecemos a Karen a Erick de cierta forma porque él dejó una huella imborrable en el Karen y pues ahí está el resultado ahí está el resultado aunque su madre diga lo contrario aunque su madre no lo crea pero ahí está esa prueba y esas madres de estos asesinos ojalá en algún momento piensen en verdad como madres porque el tapar el apoyar a esos hijos están enfocando a que sus hijos están cada vez más crueles y no solo con los de alrededor sino con su propia sangre que fue lo que pasó con Karen y él mis hijos pagaron algo que no debían y no tenían por qué aún no sabemos qué pagó Karen qué pagó Erick y qué estoy pagando yo aún no lo sabemos pero por madres como las de Luis Enrique habíamos madres como yo de Karen y pues esa madre que dice que su hijo es inocente ahí está la prueba tanto que ya está sentenciado y ojalá en algún momento reaccione y pues se los dejamos de tarea todas esas madres que que consecuentan a los hijos asesinos y violadores ¿qué reaccionan? Sakrin con todo el dolor que que te genera todo esto y que hemos acompañado durante todo este tiempo vas a seguir en esta lucha de ayudar a más madres en otros casos de acompañarlas ¿qué sigue para su prisanta ya con la vida deshecha sin sus dos hijos? en algún momento nos decías que ya no tengo quien me diga mamá quien me abrace este dolor y este daño tan grande que te han causado que te causó Luis Enrique ¿lo vas a sustituir un poco con esto esta necesidad de ayudar a más mujeres? no este la verdad nada sustituye a un hijo a un hijo es lo peor que le pueden quitar a una madre es lo peor que le puede pasar a una mujer con nada ni con nadie se recupera dice ¿qué sigue? la verdad ni yo sé ni yo sé qué sigue de mi vida porque yo no tengo vida pero pues si en mis manos está acompañar dar palabras no sé de aliento de ánimo lo voy a hacer porque nadie nadie conoce el dolor más que otra persona que ya lo ha padecido entonces de cierta forma pues entre mujeres que hemos sufrido la pérdida de un hijo de un familiar muy querido pues nos podríamos entender un poco y si en mis manos está pues lo voy a hacer pero sí con nada de lo que yo haga diga pues voy a tener a mis hijos y pues no voy a tener nunca más un abrazo de ellos y pues aquí estoy de edad solo voy a a vivir como tenga que vivirlo pero para mí no hay planes para mí no hay ni una meta más la meta eran mis hijos mi futuro eran mis hijos y ya no estaba solo yo aquí con mucha gente que me quiere con Pelusa me lo ha demostrado y Pelusa y con todos los recuerdos de mis hijos esos son los que me alimentan y Pelusa una parte muy importante que normalmente pues nunca se habla de ella pero Pelusa Pelusa es una gatita muy 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 querida porque eso es el recuerdo que Eli dejó porque Eli testigo de lo que pasó porque Eli porque era de ella de él perdón porque era de Eli amaba a su gata a su Pelusa porque Pelusa pues fue la última que que vio a Eli y a Karen sufrir y padecer todo lo que padeció ella era una testigo y es una testigo que vio muchas cosas ese día y sufre Frida hasta la fecha sufre es algo increíble que que Pelusa demuestre el horror y el terror que vivieron mis hijos y me duele mucho sé que mis hijos sufrieron mucho porque porque así fue así está así está escrito en una hoja en una carpeta todo lo que les hizo a mis hijos Pelusa lo vivió y Pelusa a esta altura a este año que que hemos recorrido sin ellos aún se espanta aún tiene miedo es algo increíble que a lo mejor no me van a creer pero Pelusa tiene pesadillas Pelusa ataca de noche cuando está dormida pero le gusta dormirse conmigo porque se dormía con Erick Erick la papachaba mucho y la consentía incluso en las mañanas todavía yo le hablo a Erick y a Karen y Pelusa mueve sus orejas Pelusa los busca espera oír su voz espera verlos entrar como es posible que un animalito tan pequeño pueda creer pueda tener sentimientos y no Luis Enrique que a pesar de que creció con ellos jugó rió y peleó con ellos como todo un niño no se haya tocado el corazón para hacer lo que hizo y eso duele mucho y va a estar marcado para siempre y pues Pelusa es parte de los días que yo vivo y ahí hay mucho cariño para Pelusa pero Pelusa y yo pues extrañaremos siempre a Karen y a él y siempre esa risa que que ellos sabían compartir con todos los que les conocieron pues es la que creo que da fuerza y pues Luis Enrique pudo haber matado y trajado sus cuerpos de Karen y Erie pero sus recuerdos jamás los va a matar y el cariño que sentimos mucha gente muchas personas muchas que aún sin conocerlos pues no los quieren jamás lo va a matar él nadie va a poder matar eso algo que él jamás va a poder tener pues Sacri muchísimas gracias por nuevamente una vez más abrirnos este dolor abrir tu corazón para nosotros para quien ha seguido muy de cerca este caso triste y doloroso para hablarnos de pelusa y que sabemos porque hemos visto como sigue tu dolor sigue tus pasos como se acompañan mutuamente pues en este dolor de lo que les ha dado muchas gracias la santifredad como siempre y a Daniel que no lo ven también siempre me abraza me consuela y siempre está pendiente ¿verdad? como decimos no todos los hombres son malos porque sí ¿qué pasó colaborador? pues ahí está como lo hemos dicho muchas veces el dolor no se va Sacri sonríe con nosotros con Daniel que es el colaborador comparte comparte diferentes cosas conmigo con Daniel con otras amigas con otras amistades con su familia pero esos ojos que usted ve que derraman lágrimas siempre están tristes como ella lo dijo nada va a sustituir el amor los brazos las sonrisas el escuchar un mamá porque ya no tiene a sus hijos porque se le le arrancaron el corazón en el momento en el que este sujeto decidió como ella lo dijo asesinarlos ultrajarlos lastimarlos todavía no entendemos por qué por qué ese odio por qué tanto enojo por qué esa necesidad de destruirlos y destruir a Sacri Santa nosotros tratamos de obviamente nuestra relación con Sacri es mucho más allá de nuestro trabajo como medio de comunicación es nuestra amiga ella sabe que no está sola que no la vamos a dejar pero finalmente también entendemos que pues nadie va a sustituir ese amor ese esos esas voces pidiéndole agua dándole lata peleándose entre ellos como los buenos hermanos que eran pero además de todo cuidándose porque siempre estaban juntos siempre se cuidaba uno a otro siempre se acompañaban uno a otro y lamentablemente este individuo por eso asesinó a ambos porque siempre estaban juntos una mamá que tuvo que salir a trabajar después de que un individuo decidió simplemente dejar a esta familia que había construido junto con ella y que ella tuvo que salir a buscar el pan a buscar cómo darles el estudio que les dio a sus hijos Eric iba a estudiar robótica Karen iba a estudiar derecho quería ser abogada quería ayudar a mujeres que estaban siendo violentadas esos eran los valores que tenían los hijos de Sacrisanta una mujer que a mí me ha dado a mí particularmente y se lo digo así lecciones de de paciencia de interesa de ecuanimidad que aún con todo el dolor que estaba viviendo que estaba padeciendo tuvo la fortaleza de estar cerca de este sujeto porque ella tenía la seguridad de que era la única manera en la que lo iba iba a lograr que lo detuviera vamos a seguir con Sacri no la vamos a dejar vamos a estar cerca de ella acompañando también lo que venga y como ella dijo no es un una derrota para ella es lo que las leyes dicen que debe de ser para este sujeto y pues bueno ahí está la 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 lucha que viene para Sacrisanta y para otras mamás que tenemos y que han ustedes escuchado a Mirna Blanca en Coahuila Nuevo León mujeres que están pasando exactamente por el mismo dolor que está pasando Sacrisanta que sigue pasando y que desde el primer momento en que ella encontró a sus hijos asesinados tan cruelmente pues se rompió ella decía en algún momento también a ella la asesinaron no la hemos visto no está su cuerpo enterrado pero ella también una parte de ella su vida su corazón su futuro está roto pues ya ya nos vamos muchas gracias a Crin al contrario pues gracias a ustedes por estar por apoyarme más que nada y por permitir esta parte ¿no? de explicar o de dar a conocer la situación y pues gracias a todos los que siempre han apoyado no digo nombres porque se me falta alguno se me enojan entonces mejor todos y todos saben a quién me refiero y pues también gracias en especial a ti por todos esos espacios que siempre nos brindas y pues que sé que también es parte una parte de de lucha también para ti porque luchas con nosotros sufres con nosotros y te duele como nosotros y ahí estás y muchas gracias voy a seguir voy a seguir muchas gracias tenemos algo rápidamente por allá colaborador alguien nos está tocando la puerta quién sabe quién algún comentario un comentario si quiere lo tomas en cuenta seguramente es alguno de estos sujetos que les da por atacarnos regularmente cuando estamos hablando con el caso de Sapsanta que ya sabemos quiénes son en efecto pero gracias a Diego de la UNAM que siempre nos ayuda el hijo a Huitzor también Claudia Pliego que nos ayudan a compartir nuestra información a darle retuit muchas gracias a todos tragnetini elefantron arroba carde4 a ide1 lucrecia natalie a todos son demasiados les agradezco nigromante 66 la mexicana 89 dice estamos con usted señora gracias y pues bueno gracias a todos los que estuvieron ahí con nosotros por Periscope muchas muchas gracias nos vemos mañana no es cierto antes de irme discúlpenme mañana no va a haber transmisión tenemos una invitación por quien quiera ahí este acompañarnos con el CCH Escapotzalco ahí va a estar Sacrisanta vamos a estar varias bueno van a estar varias mamás de nuestras chiquitas que hemos visualizado que hemos contado sus historias a las 5 de la tarde ahí en el CCH Escapotzalco el profesor Ángel Alonso Salas nos hizo esta invitación en esta afán de que los estudiantes vean conozcan que el tema del feminicidio es algo muy muy grave y además de todo tengan este acercamiento con las las madres de nuestras chiquitas de luego nuevamente les reitero ahí va a estar Sacrisanta va a estar Lorena Gutiérrez con el caso de Fátima su pequeña también en el Estado de México y también va a estar con nosotros Juanita Juanita Benítez Vega hermana de Lupita también asesinada en el Estado de México ahora si nos vamos por Periscope chao y por acá por Facebook rápidamente voy a tratar de comentarle a Sacrisanta lo más que pueda de estos comentarios muchas gracias a todos los que se unieron gracias a Fondo Domex por jalar nuestra transmisión para hacer esta entrevista que era importante para nosotros ¿por qué? porque finalmente es la voz del otro lado es la voz de los de la madre de la voz de los niños la voz de Eric y Karen ante esta adelanto de las autoridades para dar a conocer la sentencia de Luis Enrique por cinco años y pues teníamos que hacerlo además de todo era una necesidad mucha gente estaba pendiente gracias a Fondo Domex por hacer esta transmisión junto con nosotros y pues también desde aquí el viernes ya daremos también la oportunidad de dárselas de darle la noticia al padre Alejandro Solalinde que nos acompañó a ver al fiscal para exigirle justicia en el caso de los niños de Karen y de Eric y pues bueno ahí vamos a darle las gracias al padre muchas gracias Alejandra Orduña también tenemos a la madre del demonio claro pues si ese es otro caso Marisa González dejen de eso al chico manipuló tanto a la madre que ella está ciega aún cree que su hijo es inocente pues sí Jackie Portugués dice esas madres crían monstruos que más adelante se volverán a ellas que lo siga cubriendo hablo hablo o me imagino que algo pagará Lupe de la Rosa dice y los cómplices a ese pinche loco que pasó con ellos pues no sabemos si hay cómplices según esto fue el solo ¿verdad? sí supuestamente Marisa dice mi hijo te mando un fuerte abrazo de oso gracias Laura Peña dice Dios te dé la paz que necesitas estas bestias tendrán su castigo ánimo te acompañamos en tu dolor y tu lucha Ros Hernández Hernández dice mi solidaridad con sacristar te exijamos al gobierno que se le castigue con todo el peso de la ley pues ese es todo el peso de la ley para él porque era bebé era menor cuando inocentemente seguramente discúlpeme mi sarcasmo pues dijo ay a ver voy a ver qué pasa si hago esto triste y lamentable de verdad autoridades del Estado de México autoridades de este país revisen qué están haciendo con estos casos si quieres puedes checar no te ves acá no te ves un poquito dice bellíxima coqueta o la frida cinco años de condena por un dolor para toda la vida de una madre es una burla y después que sigue asesinos sueltos como si nada y para que vuelvan a llenar de dolor a una familia por eso ahora la gente se hace justicia por su propia mano el gobierno y sus leyes no sirven más que para sacar dinero Marita Martínez dice estoy contigo recibo un fuerte abrazo Sacri Marisa González dice sí pobre pelusa ella vio todo Pedro Aratorre ojalá y le den muchos años de prisión o que en la cárcel los maten es lo que se merecen pues yo solamente estoy haciendo extensivos los comentarios que ustedes están generando y ya saben que aquí pueden expresarse y decir lo que quieran amiga dice Miriam Marisbet siempre estamos contigo Leticia López pues pone ahí unos ratitos no tengo hijos pero si les llegara a pasar algo parecido a un familiar lo busco y lo asesino el maldito aunque me pudra en la cárcel dice Marisa solo le digan cinco años y está como rey estudia y lo que el niño quiera porque no se vaya a faltar o romper su estructura de derechos gracias Marisa Yesenia Cabral dice Sacri estamos contigo comprendemos a la perfección tu dolor esto es verdaderamente devastador que coraje que impotencia saber que los matan solo a ellos no solo a ellos sino a todas nosotras te mando un abrazo muy fuerte y ojalá que ese hijo de la chingada se pudre en el infierno y sufra mil veces más de lo que sufrieron tus hijos y ahora sufres tú Jackie Portugués dice pobre pelusa un recuerdo tan tierno Verónica Replacencia muchos abrazos para usted señora Sacrisanta Rocío Yamisuz dice tú sabes nuestro corazón oraciones y amor con los niños nuestros niños Alejandra Orduña dice Sacri eres una gran madre Elizabeth Pérez mi corazón está con usted señora Sacrisanta Norma Pavia Dios la bendiga Erika Cetín Marín Dios la siga dando tantas fuerzas que bueno que tengan el apoyo de personas sinceras porque ella es una gran y excelente mujer es un ejemplo en Fortaleza Santa un abrazo para usted el peso que ganaba pero aún falta más que pague por el crimen Evelyn Cortés dice gracias a Santa por compartir Elígar Serrano me dejó no entiendo ese comentario Mariana dice hay que cambiar la ley siempre contigo amiga dice Jackie Alejandra Suárez que pena un abrazo no hay palabras para ofrecer eso fue un crimen y ese tipo ya es adulto y debe pagar con años en la cárcel no, no es adulto es menor de edad me podrían ayudar con un caso ahorita con todo gusto si me mandas un mensaje me pongo en contacto Zaira Montano Marisa dice no es adulto tiene 17 años pero está en días Heidi Avalos dice hasta parece una burla de las malditas autoridades que coraje porque daño a una familia Lena Romero Avilés un abrazo para Sacristanta mi admiración porque a pesar de su dolor ella no ha dejado de luchar por justicia para sus hijos así es Kikazoa dice bendiciones a Crisanta la lucha es larga las leyes tienen que cambiar 17 años ya sabe lo que hace ya sabe lo que es malo y bueno pues si nosotros lo entendemos y es lo que hemos platicado en otros momentos es lo que escribimos en la columna en su momento en esta columna que hicimos de Sacristanta del video que hicimos de Karen y de Eric donde pues si sabía lo que hacía no fue un niño inocente no fue una travesura no, no, no se fue a meter y le quitó cinco pesos a su mamá del monedero no es fue grave muy muy grave lo que hizo y nosotros lo tenemos muy claro lamentablemente las leyes no las autoridades no la juez que fue la primera la primer juez con la que Sacristanta se le puso enfrente pues hasta Sacristanta le dijo quiere que le traiga los ataúdes de mis hijos para que vea todo lo que les hicieron todo lo que les hizo este sujeto y pues lamentablemente como dice Sacristanta como muy claramente nos lo ha dicho en estas diferentes entrevistas y hoy lo acaba de decir pues ahí el que tiene derechos es él el que se le respeta su opinión es a él Sacristanta ni siquiera podía voltear a verlo porque era violentarle sus derechos humanos Jenny León dice mi solidaria y admiración un abrazo definitivo las leyes deben revisarse para un castigo ejemplar para los asesinos María Guadalupe González dice no tengo palabras porque yo soy madre Catarina González como que 5 años pues si eso es Diana Michelle que podemos hacer me imagino pues nada ánimo acá afuera le espera la ley de la calle dice Lupe de la Rosa que podemos hacer para apoyar a Sacristanta pues compartan la información y en algún momento si necesitamos que acompañen a Sacristanta en alguna parte en algún lado pues les vamos a estar haciendo saber que podemos hacer ok dice María García que injusticia Tabata Estrella dice mucho ánimo señor es una gran mujer mucha fortaleza Miriam dice Dios contigo amiga te manda saludos etsemaní Daniela tú ya sabes que más temprano que tarde tendrá su castigo máximo muchas gracias a todos por haber estado con nosotros compartan la información en un ratito más la vamos a subir a nuestro canal de Youtube y también por favor si quieren y si pueden acompañarnos mañana en el CCH Azcapotzalco a las 5 de la tarde ahí vamos a estar y ahí va a estar Sacristanta con nosotros ya nos vamos disculpe usted que nos hayamos tardado pero ya sabe que siempre nuestro espacio es para estas madres es para estas mujeres y sobre todo usted hace posible que esto se vea muchas muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias 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 Gracias.